Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, mi invitado especial, el campeón de la televisión de la WWC y uno de los mejores luchadores activos en Puerto Rico actualmente, el hombre bestia Angel. Sea lucha hardcore, sea una lucha single, sea en pareja, sea triple amenaza, sea el primer estelar, en la primera lucha van a tener garantía de que van a tener crema en esa lucha. Un honor tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras Angel? Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias por el reconocimiento que me estás dando. Estamos aquí en la Salvador Dijols de Ponce, dando presencia con el campeonato de la televisión, el campeonato que está en modo bestia. Y vamos a hablar de eso mismo, Lockout, este sábado, cancha Salvador Dijols en Ponce. No se lo pueden perder por nada del mundo. ¿Por qué motivo WWC decide hacer de Ponce su nuevo hogar? Bueno, WWC puede irse a cualquier lugar de Puerto Rico porque es la empresa más longeva de lucha libre aquí en Puerto Rico. Y sea en Ponce, sea en Rincón, Las Marías, Vieques, Culebra, donde sea, WWC sigue marcando su cicatriz como luchadores en Puerto Rico y como compañía en Puerto Rico estable. 15 de enero del 2022, aniversario 48, el más grande de todos hasta el momento. Alberto, el patrón, Andrade, el ídolo de Good Brothers, el hombre bestia Angel. ¿Por qué motivo decides hacer de WWC tu hogar por encima de cualquier otra empresa? Y sabemos que tenías ofertas de otros lados, pero lo más importante es, ¿por qué WWC y no el resto de las empresas? Yo soy WWC, pero uno no puede decir dónde uno puede estar mañana, pasado mañana. Yo estoy aquí, donde me siento cómodo, en el Consejo Mundial de Lucha, donde yo empecé. Muy poquitos saben que yo soy de los tiempos del 2005, 2006, de mucha lucha. Yo soy de esas raíces y WWC fue los que me abrieron, los pioneros, los que me abrieron las puertas. Luego WWA, después WWC, han habido otras empresas, Liga Wrestling y otras por ahí, pero me quedo en mi casa, WWC. ¿Qué mejor estar en la compañía más longeva, donde uno crece viendo a los veteranos, viendo esa maña que tienen en los camerinos los luchadores veteranos y esa cosa que se ha perdido, esa disciplina? Pues mira, yo estoy aquí en el Consejo Mundial de Lucha, mientras me traten bien, mientras me traten con cariño, pues yo estoy aquí en modo bestia. Último, pero no menos importante, sobre tu hombro hay oro que tiene historia. Leyendas lo han sostenido y personas antes de llegar a la escena estelaria y ostentar el campeonato universal tocan ese título. ¿Cuán importante para el hombre bestia Angel es el campeonato de la televisión? Bueno, muy importante porque lo ha tenido la ley de Puerto Rico, Invader Número 1, Jason el Terrible y otros luchadores americanos del exterior. Y estoy cargando en estos momentos, en el presente, el campeonato de la televisión. Que no simplemente es de la televisión, es un campeonato que está en modo bestia, porque no solamente en Puerto Rico se ve, sino que en varias partes de los Estados Unidos están viendo un campeón en modo bestia, el hombre bestia. Gracias, ha sido un verdadero honor tenerte como nuestro invitado. Antes de irnos, este sábado, Lockout en Ponce, WWC, adquieran sus boletos directamente a la boletería, no se lo pueden perder por nada del mundo. 15 de enero, aniversario 48, Rubén Rodríguez en Bayamón, también directamente a la boletería el día del show. WWC tiene sábado y domingo las superestrellas de la Lucha Libre a las 1 de la tarde en WAPA, WAPA América y hasta en las redes sociales. Síganlo y sigan al hombre bestia Angel en todas sus redes sociales. Nos despedimos, este fue el campeón de la televisión de la WWC, el hombre bestia Angel y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en Español. ¡Felicidades!